Eran ya las 6 de la tarde cuando los dos candidatos esperaban los resultados finales y al fin saber quién ganó esta participación camino a la presidencia de la Cámara de Comercio. Ambos candidatos estaban con sus seguidores, puesto lo único que buscan es lo mejor para la rectora del Comercio Milagreño. Con celdos letreros ubicados en las afueras de la Cámara de Comercio, así con todo se dio esta elección. Se dieron por fin los resultados y la alegría para los ganadores en este caso. Lo de la Lista 1 era notoria, pues ahora el economista Vargas se proclamaba presidente de la Cámara de Comercio con una votación de 120 votos ante su contendor, que alcanzó 73. Le doy un agradecimiento por ese voto de confianza que han brindado a la Lista 1 y a todo el equipo de trabajo. Tengan toda la plena seguridad que no lo vamos a defraudar. Vamos a comenzar a trabajar desde el momento que nos posicionemos. Vamos a hacer la Cámara, vamos a trabajar junto a todos los comerciantes y vamos a dar apertura a todos los comerciantes para poder trabajar bajo un equipo unido. Es más, hago un llamado a la otra Lista para que trabaje junto a nosotros, porque esto es una contienda, terminada la contienda, todos seguimos siendo socios de la Cámara. Aquí no hay enemigos, no hay contrarios políticos, hago un llamado a todos. De otra manera para poder trabajar por la institución. Son varios proyectos, varias propuestas, pero ¿cuál va a ser la prioridad en su administración? Lo primero que tenemos que comenzar es reformando el estatuto, porque no puedes comenzar nada si no reformas el estatuto, que es la que te da apertura, la que te da cabida a poder realizar todos esos proyectos. ¿Qué le puede decir a los compañeros que nos apoyan? Un agradecimiento total, ese voto de confianza que nos dieron los compañeros socios, los compañeros comerciantes que tengan aquí, a una persona, un gran amigo, para poder trabajar juntos, a tanto el equipo de trabajo como a todos los compañeros socios. Y que se unan a la institución, que también pongamos todos el hombro para sacar adelante la institución. Así también el señor Ricardo Díaz expresó de cómo se sentía ante los resultados dados ya al finalizar esta elección. Y que espera, mencionaba, que el ganador cumpla, si no, él será el primero en buscar su destitución. Inclusive los comerciantes, los socios que teníamos nosotros en nuestro poder, no vinieron a sufragar. Prácticamente yo tenía más de 180, como usted vio, digamos, en uno de los medios escritos aquí, pero lamentablemente no vinieron a sufragar. ¿Por qué no vinieron? ¿Qué pasó? No sé, o sea, poco en poco importimos, toda esa cuestión. Ahorita lo que ha ganado es el continismo. El continismo ha ganado en este caso. El nuevo presidente ha dicho que está presto a trabajar con su lista y colaborar con sus proyectos. Vamos a trabajar juntos a todos los comerciantes y vamos a dar apertura a todos los comerciantes para poder trabajar bajo un equipo unido. Es más, hago un llamado a la otra lista para que trabaje junto a nosotros. Porque esto es una contienda, terminada la contienda, todos seguimos siendo socios de la Cámara. Aquí no hay enemigos, no hay contrarios políticos. Hago un llamado a todos. No, con tal de que sea, digamos, este proyecto a favor de los comerciantes, encantado. Porque yo soy una persona, digamos, bien puesta, una persona desde el principio. Hoy se dieron estas elecciones, usted fue uno de los candidatos. Y ahora va a trabajar por la Rectoria del Comercio. Sí, sí vamos a trabajar. Vamos a exigir porque el comerciante no debe estar trabajando en la intempelida como lo está haciendo en la actualidad. Por ejemplo, el mercado mayorista ahí que no se lo ha construido. Yo desde acá de afuera a la final como socio, que soy activo de la Cámara de Comercio, yo estaré, digamos, a la expectativa para ver qué hacen ellos. Si no, yo seré el primero que me levantaré a la final con los comerciantes. Así todos celebraron esta participación y luego tomaron sus vehículos y partieron en una caravana para recorrer las diversas calles del Cantón y dar a conocer que la Rectoria del Comercio tiene nuevo titular. Un informe para Telemilagro, Noticiero La Verdad.